Nico, ¿cómo te sientes después de tu primer jugador en Buenos Aires? Bueno, creo que fue un jugador muy duro, pero creo que puedo jugar mi mejor tenis hoy, pero podría ser un poco mejor en el próximo jugador, y vamos a ver qué puedo hacer. ¿Tienes diferentes condiciones que viña del Mar la semana pasada? Bueno, las diferentes condiciones, aquí los últimos tres días fue lleno, y hoy fue un poco lleno, y bueno, eso es la clave, pero es la misma fase, y vas a intentar hacer tu mejor y eso es todo.